Estamos tan cerca y tan lejos Nada parece real Como mirarse a un espejo Como encontrar la verdad Cuando me veo en tus ojos Todo parece girar Te he encontrado, me encontraste Nada volverá a ser igual Dos planetas en busca de un mismo lugar Todo va a estallar Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste mi corazón Muy lejos de este planeta Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste mi corazón A pasear por las estrellas Entre tu sueño y mi mundo Nos vamos a despertar Vamos a ver las estrellas Lejos de la realidad Déjame estar cerca tuyo Y entre tus brazos volar Si me miras me despierto Nada volverá a ser igual Dos planetas en busca de un mismo lugar Todo va a estallar Todo va a estallar Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste mi corazón Te robaste mi corazón Muy lejos de este planeta Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste mi corazón A pasear por las estrellas A pasear por las estrellas Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol A viajar con la luna y el sol Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste mi corazón Vamos a ver las estrellas Vamos allá por las destrezas